Este proyecto de educación vial y vinculación comunitaria involucra a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato. Muchos estudiantes ya están manipulando un vehículo y lo que queremos es que sean responsables con la actividad que realizan. Muchos padres ya confían la conducción de un vehículo y muchos desconocen de la norma, de las responsabilidades que tienen como conductores. Esto más o menos es parecido a lo que llevábamos anteriormente a los campos de acción que se realizaba el día sábado. Agentes de tránsito son quienes se convierten en instructores y trabajan en aulas de otros espacios para desarrollar estos temas en las jornadas educativas de lunes a viernes. Sí, sí, es parte del componente académico, las instituciones, bueno hoy han estado cuatro instituciones educativas que nos han permitido llegar y hacer constar dentro de esa vinculación estudiantil esta materia de educación y seguridad vial, materia que será calificada obviamente. El proyecto maneja dos categorías de formación que incluye la parte práctica y también teórica. Primero el tema justamente de la instrucción formal, que es un poco de actos cívicos, del tema de poder marchar, de poder comportarse ante la bandera, situaciones un poco más protocolarias, en el tema justamente ya educativo académico, el tema de ley, reglamento de tránsito. Como se señala, se espera que en el transcurso del tiempo se sumen todos los establecimientos educativos a los cuatro que han iniciado. Con el Colegio Hernán Gallardo Moscoso ya van alrededor de un mes ya los compañeros en clases, con las instituciones educativas de la etapa preescolar en las instituciones municipales, inició justamente con el periodo académico de este año, ya inició ya la materia de educación vial, pero con el Colegio de la Dolorosa vamos alrededor de 15 días, el Colegio Bernardo se ha sumado ya esta semana y el Vicente Agustín Aguirre que también alrededor de un mes. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.